Buen piniazo, ¿no? Y ahora, señores, le va a pegar Gonzalo Castro a la pelota. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las camisetas tricolores que visten de celeste en el arco de la tribuna en Colombia. Buscan en 25 minutos. Del primer tiempo, la apertura del escorpio en el centro. Bien servido, saca Gómez de golpe de cabeza y Agustín Amado. Puede encabezar el contragolpe. Son tres hombres de Boston River contra tres de Nacional. Arranca Agustín Amado, le pone velocidad a la pelota. La adelantó demasiado Amado. Va a trancar con el jugador Romero. La ganó Gómez. Gómez va a mandar el balón para la tribuna de enfrente. Aquí está Gutiérrez, le puede pegar Juan Manuel Gutiérrez. Arremató, golazo, 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 golazo. De Boston River, Juan Manuel Gutiérrez. Un contragolpe que parecía que se moría cuando adelantaba la pelota. El hombre del exáster que corría con el balón. Terminó trancando con todo con el marcador Tricolori Gómez. En el rebote comandó la ofensiva para darle el balón. A Juan Manuel Gutiérrez que con un shot puribundo cumple la ley del ex en el Estadio Centenario. 25, sí, 25 son los minutos de esta primera parte para que se haga justicia en el marcador. Boston River 1, Nacional en 0, en 25. El 24 abre el score. 25 minutos demoró Boston River en marcar lo que en el partido estaba ya marcado desde el comienzo. El dominio de Boston River, el juego era de Boston River, la pelota era de Boston River, las opciones eran de Boston River. El córner fue a favor de Nacional. La saca el equipo de Boston River. Sale corriendo Amado. Parecía que adelantaba la pelota. Parecía que Polenta se adueñaba del balón. Lo trancó fuerte. Se la ganó. Y después siguió la jugada. Y le llegó la pelota a Juan Manuel Gutiérrez que por el sector de la izquierda llegaba prácticamente que sin marca. Sacó un tremendo latigazo. Un zapatazo puribundo que venció la resistencia de Hichazo. Y que puso la justicia en el marcador como pasaba en la cancha. Ahora también en el tanteador domina el equipo de Boston River. Gana 1 a 0. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Al vuelo. Hay tiro libre para Boston. Señores, le va a pegar Muñoz de pierna zurda. Una, dos, tres, cuatro. Cinco las camisetas del equipo. Sá, tres, seis ahora. Que buscan lo que puede ser el segundo. Arco de la entrada. Muñoz que va a mandar el centro. Bien servido. Segundo palo. Sacando el golpe de cabeza le va quedando ahora finalmente a Gianni Rodríguez. Golazo. Golazo. Gol. De Boston River Gianni Rodríguez. Vieron el centro de Muñoz. La despejaron los tricolores al medio nunca. Y en la zona de la medialuna trastabillándose. Remató el número 27 Gianni Rodríguez para colocarla. Contra el palo derecho de Salvador Hichazo. Y pasado el cuarto de hora del complemento. Ponerle más justicia al marcador. Boston River 2. Nacional 0 Gianni Rodríguez. Con un gol de otro partido. Insólitamente hay un jugador de Boston River solo en el borde del área de Nacional. Nadie al rebote. Todos adentro del área. Nacional despeja. Le queda a Gianni Rodríguez. Pero cuando quiere Nacional ir a marcarlo. El número 27 ya había sacado el remate. No llegó Hichazo. Y Boston River amplía la diferencia. Con lo visto en cancha. Créame que está bien. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy.